Así que invitamos a todos ustedes, padres, a los hijos, a toda la gente mayor que quiera venir a ver esta hermosa exhibición en la cual, en el Frist, que es un privilegio y es un honor que nos puedan tener aquí, puedan venir ustedes a ver, como pueden ver aquí atrás, estos vestidos tan originales de México. Va a estar hasta septiembre, es una muy buena oportunidad para poder ver esta actividad. Gracias.